Ya, ey, brr, brr, ya, ey, dice Mucho me está mirando, ando haciendo un sonido malandro De la mala energía me aparto, de la batalla siempre salgo intacto Mucho me está mirando, ando haciendo un sonido malandro De la mala energía me aparto, de la batalla siempre salgo intacto Ando tranqui, subiendo el ranking, nunca te paré porque estoy para mí Tú no puedes superarme, ni que le reces a los mismos santos Ando bandito, como elegante, ando eliminando a los infantes Masacre music, partiendo pussy, roto con las putas en un jacuzzi Ni gano, confío, muchos le di la mano y se voltearon Me la juzgué vivo, por eso ando frío Personas llenas de envidia queriendo quitar mi vida, por eso es que me río No tienen el suficiente armamento lírico que descargo el tema al parido Y eso que ando callado sin hablar mucho, grabando palterato el sonido Sí, bájale dos al odio, no seas tan película, no ves que ando tranqui Sé que pronto lloverá la luz y tu niña por ser mandando fotos en panties Todavía en el barrio, pero con el sueño de BB Grappa por Miami Por lo bueno se mera, recuerda convive que la vida no es nada fácil Mucho me está mirando, ando haciendo un sonido malandro De la mala energía me aparto, de la batalla siempre salgo intacto Mucho me está mirando, ando haciendo un sonido malandro De la mala energía me aparto, de la batalla siempre salgo intacto Oh dang, me da cal y hueva, nunca pierdo el tiempo por una jeva Fumo de la buena, ya que si me eleva estaré en las altas, avión no despega Copias por millones, seré estilo propio, original lo mío o en nadie me copio Cero mamabitch y va llegando otro, lo dijo Jankovic, claro que lo noto Prendelo, rótalo, el falso se viró Solo yo creo en Dios, si no me sumas me alejo Prendelo, rótalo, no aguanto El menor, el llanto, si soltó, eliminando o el traidor No me lleva vida, no, sal del barrio, si coronaré Buscando salida, si, el proceso es largo, no es fácil, lo sé Ando con mis niggas, alterando el sonido, yo viviré El DF alegría, si, con la mente en alta no voy a caer No me lleva vida, no, sal del barrio, si coronaré Buscando salida, si, el proceso es largo, no es fácil, lo sé Ando con mis niggas, alterando el sonido, yo viviré El DF alegría, si, con la mente en alta no voy a caer No voy a caer Con la mente en alta no voy a caer Hard Music, Sunny Yanko produce Flow Morboso